Con los buenos días, Luis, bienvenido. Buenos días, Café Rojo, buenos días a la audiencia de Ahora con Oscar Aza. Mira, lo que pasó en Nicaragua el domingo no son ni elecciones, ni se puede llamar fraude. Simplemente Ortega lo que cometió fue delitos, robar dos veces. Robó la voluntad popular porque no existe en un país un proceso democrático ni eleccionario cuando la oposición está encarcelada o parte de la oposición está exiliada por la persecución política. Cuando no tenés contrincantes no hay elección. Hay una imposición de candidatos y una imposición de ganadores. Ese es el primer robo. Y el segundo robo, que es otro delito, es el dinero que se embolsan los que acompañan a Ortega en estos zainetes que montan para mantenerse en el poder. Estamos hablando de que a Nicaragua le cuesta este simulacro de proceso electoral por lo menos 30 millones de dólares. Increíble. Que se reparten alegremente después Ortega y su comparsa de acompañantes colaboracionistas para decir que en Nicaragua supuestamente se llevan adelante procesos electorales. Ortega ha dado el puntillazo final para que en nuestro país, que se lo ha robado en todos los sentidos también, se instaure una visión única al estilo cubano, al estilo, como vos mencionabas también, Corea del Norte, al estilo de los países más totalitarios que existen. Hay siete países en el mundo donde hay partidos únicos, entre ellos está China, Corea del Norte, Eritrea. Estamos hablando de un sistema absolutamente irrespetuoso de lo que es la democracia. Nadie puede decir que en Nicaragua es democracia porque lo que hay en Nicaragua es un partido gobernado o liderado por un par de sátrapas como son Daniel Ortega y Rosario Murillo, que lo que pretenden es uniformar el pensamiento de los nicaragüenses y hacerle creer a la gente que esa manera de vivir es la correcta porque es parte del nuevo sistema o del nuevo orden global que ellos tratan de vender desde Rusia, desde China, desde Cuba, Venezuela y países en donde los derechos humanos son los que menos cuentan. Ahora Luis, y entonces la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, bien gracias, ¿no? O sea, como si nada, Ortega sigue siendo de las suyas y la respuesta internacional es de rechazo, pero ¿qué crees que se puede hacer entonces? Lo que pasa, Café, y amigos que nos escuchan, es que el sistema interamericano y las Naciones Unidas tienen herramientas, cartas fundacionales, cartas democráticas, que se firmaron y se concibieron fuera de un sistema tan nefasto como el que tienen montados los siniestros Ortega y Murillo. Es decir, ellos se burlan de las sanciones porque no son sanciones que le signifiquen a ellos peligros de perder el poder. Porque hay sanciones directas a familiares, sanciones directas a funcionarios de la dictadura, a algunas instituciones, pero eso no significa que su poder esté en peligro. Y por tanto, miden los peligros y miden los sumas y restas de una decisión y dicen, bueno, esta sanción o esta resolución se nos va a poner como lo que soy y la gente ya sabe en el mundo que yo soy un criminal, que mato, que percibo, que torturo, pero me significa realmente, es más importante para mí esa resolución o esa sanción que perder el poder. O sea, acatar lo que dicen las sanciones, someterse a las resoluciones es más importante que perder el poder, que me significaría más bien responder por los delitos de lesa humanidad que he cometido, por los delitos de corrupción y todas las tropelías que he cometido. Entonces, los instrumentos interamericanos, las herramientas interamericanas, las herramientas mundiales incluso, que se pueden poner en juego para tratar de que Nicaragua se reencauce en la democracia, no cuentan porque no son coercitivas, no tienen elementos coercitivos, no tienen elementos que le significan a Ortega una amenaza real de perder el poder y por tanto se burlan. Imagínate que ha llegado al extremo, y bueno, yo me sorprendí muchísimo ayer cuando miré al presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha sido el único, yo sé a paso que se han pronunciado sobre este saineta el domingo, que con un tuit dijo que se realizaron elecciones municipales en Nicaragua, de 153 alcaldías en disputa, Ortega ganó 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo. Ha sido el único presidente que se ha pronunciado en relación a lo de Nicaragua y dice muy bien o grafica muy bien que mientras vos tenés un país encarcelado, un país secuestrado, un país sin libertades, vos no podés decir que hay democracia ni que realizaste elecciones, hiciste una imposición y eso es lo que hemos visto en Nicaragua. Así es, demasiado cinismo por parte de este dictador Daniel Ortega. Y mira, a propósito que tocas el tema de Gabriel Boric, pues otro de los supuestamente aliados, me refiero a aliados por la parte de la izquierda, con lo que está sucediendo en Sudamérica, ahora con la elección de Lula, Gustavo Petro, en fin, hay que decir que este fin de semana pues Colombia envió un nuevo embajador a Nicaragua y Ortega pues lo recibió, ¿no? Lo recibió normalmente, pero hace pocas horas Gustavo Petro, que se encuentra en Europa, le envió una especie de dardo diplomático, una señal, recordemos el litigio que tiene Nicaragua con Colombia de hace muchos años sobre lo que es las islas de San Andrés y Providencia. Ha dicho textualmente el presidente Petro de Colombia, dice que con Ortega tenemos un litigio, nos está quitando el mar. ¿Cómo crees que va a tomar el señor Ortega esas declaraciones de su aliado, entre comillas, de izquierda, Gustavo Petro? Luis. Mira, yo creo, Café Roque, el tema de los conflictos limítrofes se evocan para exacerbar el nacionalismo, es decir, los colombianos van a pelear siempre por el mar territorial que consideran que es propio, los nicaragüenses vamos a pelear siempre por lo que consideramos que es el mar que nos pertenece, y entonces los políticos que están en el poder, ya sea usurpándolo como Ortega, o en el caso de Colombia como legítimamente fue electo Gustavo Petro, utilizan estos temas para ganar simpatías, y en este caso los países cierran filas. En el caso de Nicaragua no es tan fácil, porque Ortega tiene más del 80%, más del 80%, 82.7%, dice un organismo de observación electoral, urnas abiertas, se quedó en su casa el domingo y no participó del sainete electoral. Es decir, que Ortega tenga, por medio de invocar que, bueno, vamos a defender la soberanía, Colombia tiene que respetar el fallo de la corte de la Haya, tenemos que defender nuestro territorio, no nos vamos a dejar arrancar ni un pedazo, ni una gota de bar territorial. Es decir, eso no le significa a Ortega ganar simpatía. En cambio, a Petro, que está, pues, sin inaugurándose, está tratando de acomodarse, él sí creo que tiene como encantar a los colombianos con un tema en el que hay que seguir peleando hasta donde sea posible por el mar territorial. Yo no creo, en realidad, que se cree un mayor conflicto más allá de las palabras. Pero a mí me preocupa muchísimo algo de Petro, porque estuvo con el dictador venezolano Maduro la semana pasada, entiendo, hace unos días atrás. Sí, un par de semanas, sí. Sí, un par de semanas. Y le pide a los países andinos y le pide al mundo, ¿verdad?, que considere la posibilidad de que Maduro sea integrado nuevamente en el sistema interamericano de derechos humanos. Le pidió en público que aferro a Maduro que respete los derechos humanos de los venezolanos. Le pidió en público a Maduro que respete las libertades de los venezolanos. No lo hizo, entonces uno dice, bueno, Petro trata de acomodarse como una persona, un presidente que no quiere meterse en el juego de verdad con los sátrapas que violan los derechos humanos en nuestra región. Y es difícil, es decir, quedar bien con Dios y con el diablo es muy complicado. Y me parece a mí que está en ese dilema de qué hacer frente a personajes impresentables como Maduro, como usted o como Díaz-Canel, pues cuyo vínculo ideológico es innegable y de ninguna manera lo hacen quedar bien, porque no hay manera de quedar bien tratando de mejorar la figura o sobarle el hombro o darle una pincelada de color a Nicolás Maduro. Estamos hablando de un Petro que todavía, me parece a mí, procura manejarse, pero le cuesta muchísimo porque no es fácil estar al lado de Maduro con una fotografía riéndose y hablar de derechos humanos y hablar de integrarlo nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos. Así es, como comenté hace unos minutos, mucho cinismo entre estos políticos dictadores como Ortega, como Maduro, con la situación de la que viven sus pueblos. Pues nada, Luis Galeano, muchísimas gracias, periodista nicaragüense, corresponsal de la agencia F y la agencia P por este completo informe y esa situación triste, complicada para los nicaragüenses con esta nueva forma de ser dictador que siempre lo ha sido Daniel Ortega con las elecciones fraudulentas municipales. Luis, un abrazo y nos estaremos escuchando nuevamente. Hasta la próxima, Cacerro. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 8.45.